Aquí vienen los hipogótamos. Venga. Este nivel está genial. Está padrísimo. Este está genial porque rebotas. Me hicieron chiquito. Venga. Pero no pasa nada, no pasa nada, amiguitos. No pasa nada. Venga, venga. Ahí tenemos una vida. Y para arriba. Ah, no. Ok, ya no hay nada por acá, creo. Creo que ya no hay nada por acá. Vámonos. De redache, compañero. Eso. Y agarramos agüita para darle vida a esta plantita. A la poderosa plantita. Ahí brincamos. Eso. Brincamos. Oh, nos vamos para arriba. Ya no me acordaba de eso. Venga. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, señorita? Eh... 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 Oh, no. No. Eso. Vámonos. Ámale. Ahí tenemos la segunda. La segunda monedita. Eh... Moradita, eh. ¿Qué tal, eh? Vamos. Bueno, esto ya lo pasamos. Ok. Vámonos derechito para adelante. Aquí no me puedo meter. Perfecto. Perfecto. Correcto. Ok. Aquí tenemos otro elefantín. Ok. Ok. Vámonos. Ok. Y... Esta de acá. Ok. ¿Y ahora? No, no, no. No, no, no. Ándale. Bumbo horrible. Y... Aquí... Vamos a hacer esto, miren. Así de fácil. Y... Luego. Vamos a llegar para arriba. Para saludar a la plantita de acá. Oh, para que veas, comadre. Yo tengo... Oh, me falta esto. Fíjense bien. Fíjense bien. Este de aquí. Este lo aventamos aquí. Fíjate. Ah, soquete. A ver. La tengo que esperar. Ahí está. Eso. Y... Ahí está. Vientos. Ahí está la otra. La tercera. Qué obuele. Ya casi no la hacía, eh. Casi no la hacía, compadres. Vámonos, vámonos. Y nomás nos falta esa. Esa mera. La flor. La... La... Esta. Perdón. La semilla. Esta maravilla. Venga, venga. Ánimo. Ánimo. No. Quítense. Eso. 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 Épale. Ahí está. Ya casi. Ya casi. La obtuvimos, señores. La obtuvimos. Vámonos. Señores, ya acabamos con este nivel. Creo que ya lo hicimos completito. Si mal, no me equivoco. Y... Ahí está. Lo obtuvimos a la primera. Yeah. Creo que sí. Creo que sí. Ahí está. Venga, vamos. Venga, vamos.